1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 19 19 19 19 22 22 22 23 24 22 24 22 24 en propia meta Beethoven, fuera ¡Ah! ¡Vaya, Paco! ¡Vaya, Paco! ¡Vaya, Paco! ¡Guau! No sé ni yo cómo la ha sacado, tío Venga ¡Blovin, tío! Que no te he hecho nada, tío Hacerme ir perdiendo, ¿te parece poco? ¿Qué me hacéis con tanta mentosa, tanto puño y tanto dodo? ¡Auuuh! ¿Quieres que haga una mentosa? Ahí hay un conudo Al mío Vamos de vuelta No hay nada que está llamando ¿Qué hay ahora que está llamando? ¡Te llama con uno, tío! ¡Eh! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuántos pichos tienes? ¿Pero cuantos pinchos tienes? ¿Cuantos pinchos tienes? ¿Unos cuantos? ¡Hala tío! ¿Qué nos pasa tío? ¿Hasta ahí necesitamos? ¿Cuantos pinchos tienes? Luego te vas a preguntar ¿He equipado la aguja que gusta? ¿Aguja? ¿Es que pasa con pinchos y me decís que sé y de repente veo unos pinchos? Sí, 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 sí A ver si, igual tiene unos pinchos infinitos ¿Qué enseñas el chulo? A mí me ha pasado ¡Wow! Si es que yo se lo veo Si es que yo se lo veo ¡ile mago de la pesta! Oh, ese pje mía ahí contornado Mira ¿Y si? Eso es que lo hagan puño y una patada Un puño Puto lajo Pues pensaba que eran los otros tíban tío Gol ¡Boo! Ahí, T-block Me tienes T-block Ahí, con la boca Mira, mira, mira Con puño Sí, porque yo no he hecho nada Yo, de hecho, la podría haber parado Bueno, si haces ya... Ya sabemos que tú no haces nada Ahí Sí Jajaja La verdad es que últimamente estoy... ¿Estás muy...? Verde Muy... despistado Vale Vale Hay que sentir esos niveles que están Busquen a ti, ¿no? ¿Ves? Me pasa el balón Tía Pensaba que te habías parado, ¿eh? Jajaja Pues no... no quedas tanto, tío Porque ahora lo que ha caído es un problema Yo siempre se la quito al caldito de las manos Yo siempre se la quito al caldito de las manos Y ahora el caldito que la ha quitado a mi Pero yo se la congelo en el aire facial No, no No, no Como les jodid a ellos Ni ahí con la ventaja Y vaya golaje de res Ah, no, del top forever Jajaja Mirad, res que estaba volando Es que los de mi propio equipo se marcan goles porque son unos manquetón penke Ya O por res Empezando por ese, sobre todo ¿Por qué? Empezando por zapu Si, ya me tienen... Puedo encontrar Yo he metido... El único que se ha metido es el mío Y el chorra Eh, exagerados No he llegado, mirad Ya tal, espero un poco más Ya, pero... Tenemos a... A todos y testigos Incluso a los dos No, no hay testigos Y si no ha sido buena No hay testigos No hay testigos No hay idez Están mal Intenta No hay testigos En tu bottle Se me ha dejado un huevo ahí. En mi pantalla se ha visto como en todo entero. ¿Has visto que asistencia, eh? ¿Has visto? Mira, mira, mira. Es un maquinamento que me he tomado. ¿Puede ser? Seguí, eres un manto. Anoche cuando jugaba. ¿Dónde estará el margen? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! El balón me pasa por encima, por debajo, por todos los lados y al final explico. Menos mal que tenemos al Yonimoko. ¿Yonimoko? He quitado... No sé, yo le he quitado el bloque. ¿Yonimoko? Sí. ¿Se llama Yonimoko? Yonimoko. Y yo le he quitado el C-Block con el tubo. ¿Yonimoko? A pegarle. ¡Está bien! ¡Está bien! Oye, los... Oye, las bots no van ni de prisa, eh? ¡Pierre de esa! ¿Qué te hacen novato? ¿Y cómo has visto eso? ¡Está bien! Lo que más tiene el jugo. ¡La llene! ¡Vamos! ¿Podrán asustos? ¡Si! un foco subió hoy hoy Ai con el puño no, y por eso me metes más si va a pelota y de repente ha aparecido un puño grande encima mío fuera No sé qué le ha pasado ¿Qué pasa, tonto, tío? Pero si me estás poniendo en los últimos momentos en el partido, tío, eh, te vas a ver Antes me ha dicho el mismo, tío ¡Era mío! Puto Cristo, ¿Ve? Puto Cristo, ¿Ve? ¿Que me ha parado el tiro? ¿Con mí, no? ¿O qué haces, Oliver y Tom Baker o qué? Sí ¡Ay, que no llego! Muy bien, siempre, muy bien ¡Qué mentira! ¿Para qué tanto esfuerzo si al final quedamos empatados? ¿Eh? Estoy hablando a ti, el dos forever, porque dos forever poco tienes aquí, tío Eh, bastante, hago dos salvadas, dos tiros, dos asistencias y un gol ¿Tú qué has hecho? Dos y dos, no sé nada más Te recuerdo que yo tengo 300 puntos Hay que expandir mucho Ahí está, es lo que cuenta, los 300 puntos ¿Qué es lo que me gusta? ¿No te interesa? ¡Oh! 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 El demonio 2 Hay un punto tornado, mire Esa es salvada in extremis ¿Y la ventosa le ha hecho algo? Pues estoy más ralentizado Pero no es suficiente Lo suficiente para apagarme justo a tiempo Eso quería Estoy siendo pateado Para el izquierdo, derecha Te acentro Johnny Te acentro Nada Me cago en la hostia Mira, se ha pasado ahí No has echado nada No apareces ni la pantalla Tío Me cago en la hostia Una agencia No hay ningún tipo de caña No hay ningún tipo de caña Ni dejan, no hay ningún tipo de caña Pero no hay ni dejan No hay ni dejan No hay ningún tipo de caña